La aparición del periódico El Filopita, editado por Manuel José Gandarillas, al finalizar el primer periodo presidencial de José Joaquín Prieto, en agosto de 1835, fue el elemento aglutinante de esta tendencia. Sus páginas eran contrarias a la política del ministro Diego Portales, a quien consideraban dominante y sarcástico. Fueron contestadas duramente a través del periódico El Farol, dirigido por el mismo Portales. Además, sus redactores Manuel José Gandarillas, Diego José Benavente y Manuel Regifo, miembros de la masonería, no concordaban con el ministro de Interior Joaquín Tocornal, a quien consideraban demasiado complaciente con la Iglesia. Eran partidarios de presentar a la presidencia a Regifo y el ministro Portales propugnaba la reelección de Prieto. En 1836 se realizaron las elecciones presidenciales. Como la Constitución de 1833 permitía la reelección inmediata de José Joaquín Prieto, por insinuación del ministro Portales, éste se presentó desplazando a Regifo, quien no participó en dicho acto electoral. Tras ello, los filopitas desaparecieron de la escena política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!